Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Vamos a ver cómo está el tema. Hay uno ahí en ping, el cubarao. No se puede, creo. No es una ficha. ¿Por qué tenemos compas retrasados? ¿Cómo se desactiva eso? No se puede, creo. No es una ficha. Menos que se ha muerto intentando hacer la cosa esta de meter la granada en el techo y romper el techo. ¿En serio? Voy a ir en pila. Fúrate, andas. Oh fuck, estoy escondido. Aparte del bundle, ¿cuál me recomiendas? ¿El de la WWW o el completo de Rick and Morty? A mí me gusta más el de Rick and Morty. Pensaba que el modo I ya solo estaba en X o no sé, cargas de motor horas o flashes, ¿sabes? ¿Modería? Sería más cómodo si también para gente nueva, porque nosotros más o menos sí sabemos lo que tiene la peña. Bueno, es el que te despiste y te cambian todo. Bueno, voy a hackear la cam. Yo creo que va a ser mejor romperla. Joder, me pilla el dron de Brava en serio, tío. ¿Píllalo de nuevo? Ah, va, da igual. Ya rompo la cam. Por culo. Mira, la camarita de Maestro. Se carga su propia cámara, obviamente. No se ponga a mirar las cámaras del Maestro, tal vez los revienta. Vale, no. Creo que la han cogido el techo. ¿Cuál es la táctica? No sé cuál es la táctica. ¡Uy! Esto lo he hecho vista. Me cago en mí. Pues mira, yo estoy dentro. ¿Hay alguien por pilar? Pues te lo miro. No. No. Un momento aquí. ¿Puedes abrir el piso? Ah, no. Esta es. Me voy a quedar dentro ya. Deberíamos mucho. Me acabo de matar con una... Clay Mortar. ¿No ha abierto encima de mí o no? Eh, sí. ¡Oh! ¡Hello! ¡Behind you! ¡Arriba! Me muero, tío. No, le da tiempo. Y se muere, además. Será desgraciado el guiri que dice ¿Behind you? ¿Y es lo que estás cubriendo hoy? Te siento desgraciado. O sea... Hermano... Hay hasta un bug de que veas el Battle Pass en game, ¿sabes? O sea... Que se lo vi a Battle en Steam. Esto no lo reforzamos, no sé. No sé, no sé, no sé. Claro, pero... Si se pone a mirar drones en lugar de reforzar. Muy bien. Bueno... Ese no está haciendo nada, o sea, tampoco. Digo... Está matado, tío. No. Bueno... Me he cargado un Jaber, pero a cambio... Ven, no, me quieren ver muerto. Yo me voy de abajo, me quieren ver por debajo. No. What a problem. Rappel. Me van quitando oposición. Va y grava. No, pero no te... No te es mi Jaber. Ay, lo que las peñas ya no pueden venir calentadas. Ya no hay team blood. Creo que voy a vender. Mining. Ahí. Vale, mining. Ulix, ¿qué es esto? ¿Está adentro cuando ha entrado? ¿Ha entrado desde el Rappel? Este juego es una mierda, tío. Es imposible que no haya ido... ¿Pero qué cojones, tío? Ostias. Pero... Qué liada. A ver, gilipollas. No sé para qué me tira, polla. No hay cam, ¿no? Está hackeada. Esa cam. Es una fusión. Ahí está. No se le puso en un salto. F-1. 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 Mísión. F-1. Mision. F-1. No se le puso. A ver, que ha entrado en baño, ha entrado el pavo, pero es imposible que no se oiga eso, tío. O sea, el destech ha entrado por el rappel de la ventana y no lo he oído, tío. Está jugando entre piano y baño. What the fuck, tío. La magia de Ubisoft. Yo, bro, just check your inventory on Alibi, you probably have a two. Ni a mear puede ir uno, sin que le entre un pibe en rappel. Madre mía. Pero pueden dejarle emparejarnos a putos bots, estarían de locos, eh. Sería tremendo que nos emparejasen con gente que matase a alguien. Buah, qué locura, eh. De menos mal que el puto cobre, me da igual. Al principio de la season, el de los... Tienes alambres, con Doc. Si me das uno, en nueva hatch. O sea, el de abajo, para que la zone los mate. Nada, con que lo pongas debajo de la nueva hatch, para que se agobien y... Este pavo, tío. ¿Puedes estar vivo en, like, 5 segundos? Alist, alist? Alist, alist. Nomad, sí. Papel desde atrás, también. Nueva hatch. Mala, doble aquí. O sea, zorn, tío, cuando funciona es... No sé si es que yo estoy sordo, yo creo que últimamente el juego se oye muy mal, cada vez se oye peor y peor y peor, me da esa sensación total del juego. El tiburón tiene un símbolo como muy atacante, ah, ¿tú me está viendo? ¿Qué coño me ha visto? Me va a Hats, me va a Hats, hackear la cámara de... Otro está rotando. ¿Me ha matado? ¿Alash? Ha matado, sí. Pilar, Pilar, Pilar. ¿Dónde? ¿Quién está? ¿Qué cámara me está piñando? ¿Qué cámara me está piñando? ¿Qué hace? Uff, se le tiene que dejar pasar, tío. ¿Te sorprende? Gronean blancas... Facilito. Juego al escudo aquí con esto abierto. No me expira confiando. Tienen tantos cliffs matando así que... Thermite, ¿vale? No, no. Han trao, ¿veis? ¿Dos? Chulo en Bakery, o Verchers. Estuneo, eh, si quieres, Candy. Están todos aquí Está aquí, Pinterest, ¿vale? ¿Pueden arreglar el puto bug de que apuntas como dos veces, tío? No sé si a ti te está pasando, pero a mí me apunta varias veces el personaje, o sea, solamente visualmente. Sí, se me apunta de este álista. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Estoy muy bien. Estoy muy bien. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No tengo una cámara de lo que viene siendo Piano. Así puedo hackear la cámara de... Ay, no podía. Voy a intentar hackear la cámara de Pilar. Un minuto todo esto. Piano clear? No, no. Tienes la cámara. No podía hackear, joder. Si hago por favor, me haré una imana. Creo que tengo el def y yo siempre. Muy buena pregunta. Vale, esto ha matado al Jabber creo, ¿no? Creo que voy a entrar por ahí. Creo que voy a entrar por ahí. Los dos en pin 4. Venga, pega. Está muy tocado, tío. Está en una bala. Ya no lo puedo pasar. Tender. Newberg dropped. He dropped. He dropped. El back. Ten cuidado que está tonto, ¿eh? I can see you cigar shop. Sí, de cigarros. Cigar shop, cigar shop. Los de cigarros vienen, sí. ¿Pero viene piano? No lo sé. Sonrúido que estás haciendo. Nice. Ah, que no le maté, tío, en el trade. 10秒 Un evento 10秒 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 5秒 Por cierto, me han dicho que hay un bug que te desconecta del match y no lo puedes reconectar. Tienes cuidado. Tú eres magnífico, te enteras todos los bugs antes de que te ocurran. Colaboración guapa, la verdad que sí. Yo es que no juego al Dead by Daylight, lo tengo como pendiente. Es que no me puedo creer que el tío haya llorado porque ha muerto con mis zonas. No, es que no lo puedo creer, tío. ¿Se puede ser mayor? No sé, te has muerto por una zona. Escribir al otro me parece un poco exagerado. No veo nada con las camps. Son muy lentos, dos minutos. I can't tell you... ¿Has puesto el C4? Sí, ¿no? Supongo que sí. Juega con la MPX, el loco. ¡Ey, Ziga! ¡Pushin! 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 Buena. ¡No! ¡Pushin! 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 ¡Buena! ¿Ves? El Giri este... ¿Ves? Si dura más de 5 segundos mata así. Yo sabía que ese chaval iba a matar. Ya. Cigarros... Nueva hatch... Nueva hatch... Abriéndose, ¿eh? Cigarros... Nueva hatch... Cigarros... Acá en la esquina... Ay, sí. Cigarros... Cigarros... Inset Cigarros... Y red hatch... Nueva hatch, Nueva hatch, Nueva hatch... Depende de de Mystic, Controls... Depende de Mystic, Controls... Depende de Mystic... Depende de Mystic... Bueno, por ahí tienen Kapcans... Que le escunda... No, no en la... Cigarros, New Edge... No peek, por favor. Es que está esto Apunta por favor Lo hace difícil Lo hace muy difícil No me lo puedo coger Jamás entenderé la gente que piquea sin apuntar Le da de cadera en la cabeza con la última bala Es que no me lo creo No hace cambiar de puto No hace falta ¡Suscríbete!